Yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida. Oh, ven querida, y este albur, yo lo jugué, y todavía valor me sobra. Y hasta donde tú ya poste, si me matan, a balazos que me maten, y al cabo hay que. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era joven, y a mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra. Y hasta donde tú ya poste, si me matan, en tus brazos que me maten, y al cabo hay que. ¡Gracias! ¡Gracias!